Todos vuelven a la tierra En la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su amor Todos vuelven por la ruta del recuerdo Por si acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasado ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven al rincón donde nacieron Donde el árbol del amor no crece más El aire nos trae con su manto La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dicen muy claro al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dicen con voz misteriosa De nardo y de rosa De luna y de miel El canto de amor que es la tierra Que linda es la ausencia que nos dio el ayer No, 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 no Es que todo viene en favor y queda a gozar No, 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 no Es que esta tierra mira joye candela No, 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 no Si no te quedas, si no te quedas, no goza más No, 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 no Ay, qué rico borrique Vamos a gozar Dos, dos, cuatro Ay, a montar a caballo en el campo Dos, dos, cuatro Acá está y pa' acá está y monta mi caballo pa' acá Dos, dos, cuatro A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Bendito Encantar a mi barico Quítate de la brilla Con el bol Y que vengo yo Todo vuelve Es que todo vuelve Es la guerra que hay que ser Oye, qué buena es la tierra La tierra que viene a buscarte Porque es que ni ella Vas a godzar El bolis Que me llamo Que todo vuelve Para acá En el city Cuatro Premi Que yo te voy a invitar No, no, no Te pago lo que tú quieras Ponme Que de todas las maletas Ponte Yo te preparo la ropa Ponte Quint relationship Ok Caprio Chao Ponte Ponte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!